¡Gracias por ver el video! El Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una página del Evangelio que nos sacude, que nos lleva a pensar en el desafío que Jesús le hace a quienes se convierten en jueces y acusadores de esta mujer. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. El relato nos da cuenta de la actitud de unos fariseos que para poner a prueba a Jesús le llevan a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y que según la ley de Moisés debía ser apedreada. ¿Tú qué dices? Es la pregunta que le hacen las autoridades que llevan esta mujer delante de Jesús. Jesús inicialmente guarda silencio. Más adelante les dice, El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Parece que por lo menos tuvieron la honestidad de reconocer que también eran pecadores y por eso se fueron retirando uno a uno con un apunte, empezando por los más viejos. Debe ser que mientras acumulamos años tenemos también mayor riesgo de acumular pecado y por lo tanto necesitamos tener mucha actitud de humildad, de sencillez para reconocer, para admitir en nuestro examen de conciencia que nos hemos equivocado y pedir perdón al Señor. Con razón se dice, solo puede juzgar quien puede salvar. El único que puede salvar es Dios, por lo tanto no nos corresponde a nosotros juzgar y condenar a nuestros hermanos. Un evangelio hermoso pero a la vez desafiante para reconocer que Jesús es compasivo como el Padre lo ha enviado a dar misericordia que nosotros debemos acogernos siempre a su amor y a su misericordia evitando cualquier juicio que pueda hacer daño a nuestros hermanos. La Santísima Virgen María nos auxilie ahora y siempre. Amén. Amén.